Lucero fue coronada como la reina del carnaval de Carolina 2018 en Estados Unidos, en donde además recibió las llaves de la ciudad de Charlotte. La cantante deleitó a miles de latinos con su más reciente éxito, Necesitaría. Este tipo de eventos me parecen muy llenos de amor para México. Yo pienso que mucha de la gente que vive en Estados Unidos, en diferentes ciudades, en diferentes estados, que no puede estar cerquita de México, tiene mucha nostalgia por sus raíces, por su música, por sus artistas. El que me nombre reina en este carnaval, pues para mí es una chulada, porque me dan las llaves de la ciudad, me dan esta medalla, me dan la corona. En este evento también fue homenajeada doña Eva Mange, abuela de Talía y Laura Zapata, por sus 100 años de vida. Celebraron con un pastel mientras el público cantaba las mañanitas. Estas son las mañanitas, he cantado el reino a mí. Laura Zapata reveló que existió el riesgo de no poder realizar este viaje. Estábamos preocupadísimas porque no llegaba a la visa, un día antes no había llegado a la visa, entonces estaba diciendo lo que Dios quiera, si no llega, pues ni modo, nos vamos a perder esta oportunidad de estar en Charlotte. Arturo Peniche no dudó en unirse a la celebración. Tengo muchos años de compartir con la familia de Laura, ha sido una trayectoria muy grande, tengo 34 años de conocer a la familia, de conocer a doña Eva, de verla lo alegre que hasta el día de hoy, como leyeron, cantó. También asistieron la productora Magda Rodríguez y Andrea Escalona, quien interpretó el tema Que te perdone ni lo pienses. La actriz enamoró a los asistentes con su sensualidad y talento. En este marco, Alicia Villarreal anunció que viajará a Guatemala para apoyar a los damnificados tras la erupción del Volcán de Fuego. Nos invitaron para hacer un evento para recaudar fondos y ayudar a la gente y yo, pues encantadísima, estamos organizando todo eso, creo que ya en este mes, y pues yo encantada. Fernando Allende, Betty, Tony Valardi, Germán Izarraga y su banda Estrellas de Sinaloa, también interpretaron varios de sus éxitos. Desde Carolina del Norte, con imágenes de Antonio Salazar, Televisa, Espectáculos, Roberto Mañón. Mister Latino, en estos momentos, George, que trae este reconocimiento especial para...